¡Echo Ito! No me he sido un corazón para el agua, no me he sido un corazón para el agua. Por volver, tú oí también a la luna, y aunque no me lo quitan, se creeré. Nos dejamos hacer bien, de la libertad de Dios, de la libertad de Dios. Tú tenías una razón, un abrazo a tu razón, y me muero por lo de él. Dios dice, y volve, 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 a tu suciasca su otra vez. Cinecare asta donde este, todo se te vede, volve, 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 volve. Cinecare. Dice, a ver, te voy a seguir. Dice, no te acabo, no te acabo. Dice, no te acabo, no te acabo de perder. Tú tenías mucha razón, un abrazo a tu razón, y me muero por lo de él. Dice, y volver, volver, volve. Dice, a tus brazos otra vez. Dice, llegarías a contestar, no se perder, no se perder. Quiero volver, volver, volver. ¡Gracias!